¿Por qué sigue la inseguridad y la violencia? Porque quienes cometen los delitos siguen libres. ¿Por qué continúa la corrupción? Porque los corruptos, en lugar de estar tras las rejas, están trabajando con su gobierno, como es el caso de Ignacio Valle. ¿Por qué las víctimas no encuentran consuelo? Porque sufren la impunidad y la no reparación de daños y la falta de justicia. Valdría la pena que escuche a sus compañeros cuando eran senadores. Encontrará las palabras y los argumentos para que Ernestina Godoy no sea reelecta como fiscal de la Ciudad de México. Zoe Robledo le pedirá que no haya ni fiscal carnal ni fiscal militante. Mario Delgado y Dolores Padierna le exigirán que en las fiscalías no haya pase automático. Miguel Barbosa, en paz descanse, le planteará se elijan fiscales en procesos abiertos y no simulados. Manuel Bartlett le prohibirá haya fiscales tapadera de la corrupción gubernamental. Hilaida Sanzores le preguntará qué esconden bajo la alfombra para que desoigan a las organizaciones sociales que exigen fiscalías autónomas. Además, esta participación está dedicada a los millones de mexicanos que esperan justicia y que este gobierno se las ha negado. Sea usted bienvenida, secretaria Luisa María Alcalde. En 2018, ustedes ganaron la esperanza de millones de mexicanos. Cinco años después, se convirtieron en el fracaso y la gran desilusión. Que les quede claro, la esperanza ya cambió de manos, hoy está con nosotros. Gobiernan un país de víctimas y no quieren aceptarlo. Si quiere, podemos hablar de la inseguridad que sufren todos los mexicanos, de la violencia que se apoderó de nuestras comunidades o el dolor de las madres buscadoras. También podríamos hablar de la grave crisis migratoria y de las evidentes violaciones a los derechos humanos. Del éxodo y el sufrimiento de miles de migrantes que recorren el país. ¿Cómo pueden llamarles hermanos y negarles sus más elementales derechos? Eso se llama hipocresía. Por cierto, amanecimos con la noticia de dos migrantes guatemaltecos muertos en Ciudad Juárez, al parecer por cuatro militares. Si quiere, también podemos hablar de lo que han hecho con las instituciones del país. No les gusta la autonomía y el profesionalismo. Prefieren el incondicional servilismo. Quieren un legislativo obediente y ahora intentan ir por un poder judicial debilitado y sin recursos para que ustedes puedan cometer ilegalidades sin freno. Han reducido nuestros derechos y libertades. Hay zonas enteras del país donde no hay orden ni ley, donde es el crimen organizado quien gobierna y manda. Víctimas hay millones por todo el país y lo peor es que no encuentran justicia. Y sobre ello quiero hablarle, cuestionarle y proponerle. Muchos de los problemas que tenemos se deben a la impunidad, a la mala procuración de la justicia local y federal. ¿Por qué sigue la inseguridad y la violencia? ¿Por qué quienes cometen los delitos siguen libres? ¿Por qué continúa la corrupción? Porque los corruptos, en lugar de estar tras las rejas, están trabajando con su gobierno, como es el caso de Ignacio Valle. ¿Por qué las víctimas no encuentran consuelo? Porque sufren la impunidad y la no reparación de daños y la falta de justicia. No habrá justicia con fiscalías que intentan ocultar feminicidios y que no escuchan ni atienden las denuncias de las víctimas. En esta tribuna del Senado, ustedes se rasgaban las vestiduras al grito de no a la fiscalía carnal y por una fiscalía que sirva. Hoy gritan lo contrario. ¿Valdría la pena que escuche a sus compañeros cuando eran senadores? Encontrará las palabras y los argumentos para que Ernestina Godoy no sea reelecta como fiscal de la Ciudad de México. Zoe Robledo le pedirá que no haya ni fiscal carnal ni fiscal militante. Mario Delgado y Dolores Padierna le exigirán que en las fiscalías no haya pase automático. Miguel Barbosa, en paz descanse, le planteará se elijan fiscales en procesos abiertos y no simulados. Manuel Bartlett le prohibirá haya fiscales tapadera de la corrupción gubernamental. Hilaida Sanzores le preguntará ¿qué esconden bajo la alfombra para que desolgan a las organizaciones sociales que exigen fiscalías autónomas e independientes? Espero los atienda y pida a sus partidos que cancelen la simulación y ya habrán un proceso auténtico para tener un fiscal o fiscal mujer profesional y autónomo. Le pido que Ernestina Godoy renuncie por decencia a su aspiración. Quizá a ustedes se les olvidó su pésimo trabajo a las víctimas de la línea 12 y de miles de casos, más no a las víctimas. Usted me responderá en unos minutos y tiene dos opciones. Si acepta lo que le digo y quiere hacer bien su trabajo, cuente con los legisladores del Frente Amplio por México. Pero seguro me dirá que esto no es un asunto de su competencia. Y si esa llega a ser su respuesta, desde ahora le digo que me apena no entienda sus funciones. Y por ello le vuelvo a recomendar que lea el artículo 27 de la Ley de la Administración Pública Federal. Verá que sí es su obligación, como así lo refirió el senador Dante Delgado, todo lo relacionado a la política interior, al fortalecimiento de las instituciones, a la relación con otros poderes y órdenes de gobierno, a los acuerdos políticos y a la gobernabilidad. Usted decida si quiere dar resultados o pretextos. Muchas gracias.